Es para dar a conocer un resultado importante y crucial para el Departamento de Antioquia y los límites que tenemos con el Departamento de Caldas. Recordándoles en primera instancia que las operaciones militares que estamos desarrollando están enmarcadas en nuestro plan de campaña Ayacucho, que busca en primera instancia proteger a la población civil, en segunda instancia afectar factores de inestabilidad para garantizar la gobernabilidad soportada en las capacidades que tenemos articulando con nuestra Policía Nacional y con nuestra Fiscalía General de la Nación. Durante este año se convirtió en un problema para nosotros, problema militar, fuerzas militares, de la mano con nuestra policía y nuestros gobiernos locales, un sujeto que se hacía conocer con el alias de Camila o Camilo, cuyo nombre es Carlos Alberto Herrera Arcila, fue la cabecilla de un grupo delincuencial organizado denominado el Clan de Oriente que afectó el sector del Oriente Antioqueño y límites con el Departamento de Caldas. A raíz de eso comenzamos un trabajo dentro del conocimiento nuestro que es la acción unificada tanto de gobiernos como con las fuerzas policiales y con la Fiscalía General de la Nación a fin de afectar esta estructura que tanto daño le estaba haciendo a nuestra población. En el mes de marzo logramos la captura de alias Chatarra en Samaná y otros integrantes de este grupo. El proceso de inteligencia continúa. Esto va de la mano con nuestra Policía Nacional, reitero, Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación. Continuamos a trabajar día a día. Esta persona seguía amedrantando, constriñendo a nuestra población y en un esfuerzo de inteligencia, en un trabajo de nuestra Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigación y de tropas de la Cuarta Brigada, para este caso el Grupo Militar del Gáula Oriente, logramos en un área rural del municipio de San Rafael lograr la captura de este sujeto, reconocido como alias Camilo o Camila, cabecilla de este grupo delincuencial organizado y cinco integrantes más. Teníamos la información, algo muy bien realizado con inteligencia dominante, teníamos la información de que a este grupo le iban a llegar armas para continuar con su esfuerzo delincuencial para hacerle daño a la comunidad. Aquí hay algo también que debo, como Comandante Militar de la Séptima División, resaltar, porque en algunas situaciones se habla de connivencia de personal militar con algún grupo armado organizado. Los últimos resultados contundentes que se han adelantado por tropas de esta división demuestran que no hay tal connivencia. El día viernes logramos la captura de nueve integrantes junto a nuestra policía del Clan del Golfo, la subestructura carreteras en el sector de Taridó, en el Cantón de San Pablo, todos con armamento largo, fusiles, y el día de hoy, ya de otra estructura, que es GDO, logramos la captura de seis con cabecilla a bordo. Eso demuestra el comprometimiento de hombres y mujeres de fuerzas militares para este caso, de la Séptima División del Ejército Nacional, en la seguridad de los colombianos. Si llegase a haber algún indicio o alguna duda, les recuerdo que la responsabilidad es individual para que se adelanten las investigaciones contra esas personas que le harían daño a la institución. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.